Y no contento con haberle pegado tremendo susto a nuestra amiga El polo mayor en la mira ahora fue a los baños públicos de la municipalidad Y vea que hasta garrotazos me lo iban a agarrar Por favor no me están entrando aquí por favor Allá afuera hay baños, encuentro en la policía, ahí está la policía, miren No, allá afuera ¿Y a qué? Aquí no, por favor se me retira, cuatro de la policía No, aquí Por favor, respétame por favor Por favor, se me retira por favor No, yo al baño Yo al baño Yo al baño Ya le hablé Quítame por otro lado, se fue el caso aquí por favor Por favor entiéndame ¿Sue al baño? No, aquí no Aquí no me va a entrar Porque no estoy dejando entrar, entiéndame ¿Por qué? ¿Se va a hacer pipí? Cárame por favor, cerrarme aquí por favor Yo voy a cerrar Cárame, cálame Yo voy a cerrar Por favor Cárame el papel, eh Yo voy a cerrar Por favor, se me va a llamar a la policía, oye ¿Por qué? Tiene ganas de chingar aquí Yo voy a ir al baño Solo voy a ir al baño Solo voy a entrar al baño Si no me está entrando aquí por favor Va a hacer pipí ¿Por qué me va a pegar? Si me quiebra, si me rompe la cabeza No es que le rompo la cabeza, pero por favor ¿Se lo va a entrar al baño? Por favor, no me está entrando aquí por favor Sí, ya la voy a entrar ahorita, oye Porque usted es abusivo Porque yo soy abusivo Yo no soy abusivo Aquí no está entrando, no me le aviso Mejor si usted entra, va a traer a la policía Pero, ahí está abierto, mire Mire Déjalo ahí Solo va a hacer pipí Por favor, se me respira Solo va a hacer pipí Por favor, se me respira Ah, entonces voy a hacer pipí aquí Yo voy a hacer pipí aquí ¿Aquí va a hacer pipí? Voy a hacer pipí aquí entonces Por favor, se me respira, señor, por favor Yo voy a hacer pipí aquí entonces Por favor, se me respira Regaleme un saludito para la cámara Y la amiga que el cariño se le quiere Me gusta que cuide su trabajo Me gusta que sea Díganme Díganme a la cámara Me gusta que sea trabajador Ayúdame ¿A qué? ¿Ya estás grabando? Amigos, espero que les haya gustado esta broma Ya vieron las reacciones de las personas Pero usted no se olvide de comentar Compartir Y nos vemos Hasta el próximo video Vamos gordito Vamos Vamos No, 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 no